Y ha dicho de ti, en todo lo malo, que no soy un amor Que viví contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz Estando a mi lado, tu, mi amor, vas a sufrir Te va a limpiar, pero mi amor, te han dicho de mí Que soy mojariego, eso no es verdad Ellos lo que quieren es nuestro amor, poder separar Que viví contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz Estando a mi lado, tu, mi amor Vas a sufrir Y abro, que tajá Amor y sentimiento Junta a la que va a embajar Y abro, que tajá Y golpe, llamame No le haga caso, que yo lo que quiere, es nuestro amor Poder dividir, pero nadie en el mundo va a separarme de ti Te va a limpiar, pero mi amor, te han dicho de mí Que soy mojariego, y eso no es verdad Ella lo que quiere, es nuestro amor, poder separar Que viví contándote que no soy el hombre que te va a hacer feliz Estando a mi lado, tú, tú, mi amor, vas a sufrir No le haga caso, mami No le haga caso, mami